Bienvenidos a un nuevo capítulo de Más Arte en Más Ciudad. Como invitado especial tenemos a Francisco Correa, quien ha creado un sello muy propio, con una obra muy cubista, muy geométrica, manejándole fondo y dimensión a las pinturas en su paleta de color. Bienvenidos y más preámbulo, Francisco. ¿Cómo has estado? Bueno, John, casi que no nos ponemos de acuerdo para esta entrevista. Eso veo, pero bueno, en el tiempo de esto es perfecto. Muy bien, hice yo, ¿cierto? Bastante, pero rico y alegre de tenerte hoy acá. Me alegro mucho que estés aquí, de verdad, y me gusta mucho tu programa y lo he seguido mucho, y me parece que es una labor muy buena, porque hace mucha falta apoyo para el artista. Bueno, ahí vamos poco a poco creando Conciencia por el Arte y promocionando el talento artístico tan único que se esconde a veces y oculto en medio de los medios o galerías y podernos perder en medio un talento tan inusual y tan talentoso como el tuyo. Explícame. No, no, pero esas flores están muy grandes, pero te agradezco mucho porque sí ha sido una labor de muchos años, muy silenciosa, digamos así. No he propugnado, pues, por hacerme ver en exposiciones, no soy muy amigo de eso. A mí me interesa más la pintura y me dedico a ella con pasión y no tengo un sentimiento diferente a ese. Admiro mucho la geometría que manejas en tus obras, tanto en la pintura como en la escultura. ¿Eso se debe o hay ventaja por tu profesión, por tus estudios arquitectónicos? En realidad yo creo que yo entré a arquitectura buscando una cosa más pictórica, ¿cierto? O porque tenía, sin saberlo, la tendencia interna a que eso era lo mío. La arquitectura me apasiona y de la arquitectura me apasiona el urbanismo. Pues, soy apasionado, pero profundo de esa manifestación de la arquitectura. Pero lo de la pintura llega porque viene con uno y uno no sabe y un día lo descubre y lo coge y lo agarra y no lo suelta. ¿A qué edad lo descubriste? No, yo me acuerdo que yo hice muchos pinitos en el colegio porque me encantaba dibujar e ilustraba mucho, por ejemplo, la clase de historia del hermano García. Yo estudié con los jesuitas en San Ignacio y me fascinaba dibujar la batalla de Boyacá, las armas, las vestimentas de los soldados y toda la cosa. Pero fue una cosa muy incipiente, pero siempre tenía la tendencia a ser la persona, el doctor, el ingeniero, que se propugnaba pues en el ambiente hogareño porque yo no nací en un hogar así muy, muy, digamos, entre comillas, educado. Sí. Hablando de estudios, ¿me contó en algún momento que Pedro Nel fue profesor tuyo? Sí, lo conocí mucho y me divertía mucho ir a la... en la nacional, él tenía un lugar donde le traían los mármoles de Italia y me gustaba mucho ir a mirarlo por la reja porque él lo encerraba casi como una propiedad muy especial para que nadie lo molestara y me encantaba ver los taladros, cómo los manejaba y me divertía mucho con él, era un tipo muy particular, con una personalidad muy afable y me dio perspectiva uno en la universidad y otros muchos también que, bueno, profesores míos y los cuales les agradezco mucho que se hayan metido como en mi vida porque aprendí mucho de ellos. Como compañero de alumno Hugo Zapata, entre otros, ¿cuáles? Hugo, Ronnie, Cáceres, varios, Ceballos, sí, unos muchos dedicados al arte completamente. Una escuela que hoy por hoy... Una escuela fuerte que... Muchos de ellos ya son artistas consagrados. Consagrados completamente, sí. Es bueno. Exacto. Veo el tema de los caballos, los caballos de correa. ¿Por qué el caballo? ¿Por qué el caballo? Porque yo soy una persona que nació en el campo. Mi papá era, digamos, campesino. Sí, sembraba café, cacao, pero era apasionado por qué era caballos. A él le encantaba y le encantaba. Era un montador muy especial, era talabartero porque él mismo hacía toda la instrumentación de eso. Y el primer recuerdo que yo tengo mío es a la silla, a la cabeza de la silla de la mula de mi papá. Sí, ese es el primer. Yo creo que... Pero yo no soy un apasionado de irme a montar a caballo y de crear caballos, nada. Sino que el caballo es el símbolo. Es un símbolo como un ícono que hay en mi vida, sí. Ahí veo una obra expresionista y costumbrista, entonces, por lo que me acabas de contar. Más por ese lado, sí. Porque yo siempre he definido como el caballo, como a mi papá. A las mesas como mi mamá, porque la casa familiar era llena de mesitas por todas partes y mi mamá las cuidaba mucho, que la mesa de coser, que la mesa de los trabajadores, que la mesa de escoger café. Sí, entonces eran mesas y mesas y mesas. Y yo soy enfermo con las mesas. Y entre la pintura también veo muchas ventanas y muchas escalas. Mira, eso era... Ese lugar donde nací es como la geografía de toda mi vida, ¿sí me entiendes? O sea, toda mi pintura está allá. Y yo hablo desde eso, de esos espacios, de esos ambientes y todo. Las escaleras era porque había un beneficiario de café enorme, como de cuatro pisos, y nosotros nos manteníamos jugando ahí. Y eso tenía un juego de perspectivas. Y a mí se me quedó eso, sí. Y la ventana, yo me acuerdo que yo tenía un cuarto pequeño y yo abría la ventana y lo que veía era el cafetal. Y en las noches de luna en Cauca veía la luna y la luna aparece por todas partes. Sí, que te gusta la luna llena, ¿no? Mucho, mucho. Porque también la marcas mucho, es muy notoria en las horas. Y el carámbano de luna que llaman, que es ese cachito así como la uñita, me fascina y la pongo en todas partes de mi obra. Y las noches de luna en Cauca eran espectaculares. Bueno, ya que vamos entendiendo un poco tu obra y vas explicando cosas que se ven en la trayectoria de tu carrera artística, también es muy significativa las guitarras. ¿Por qué? Porque donde iba había guitarras colgadas, había músicos, había merenderos. Pues en ese tiempo las fiestas de diciembre eran los campesinos que trabajaban en la finca. Muchos tocaban tiple, guitarra, bandola, y los llamaban mi papá y los tíos. Y entonces eso, siempre en la guitarra, mi papá tenía una guitarra colgada, mi mamá de pronto charrasteaba la guitarra. Pues había muchas cosas alrededor de ese instrumento en la infancia. Ya veo por qué me gusta tanto aquella obra de la tertulia. La tertulia porque en la mesa del comedor de la casa fue donde yo desarrollé la imaginación oyendo a mis primos, que son unos conversadores tremendos. Mi papá era un conversador increíble y tenía los cuentos más graciosos del mundo y los podía repetir 100 veces y uno se reía. Y entonces eso era mesa, todo el mundo sentado, el café y el cigarrillo piel rojada. ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Nachito, entre tu carrera artística veo que te han beneficiado a través de las redes, antes y después, ¿y en qué te estás direccionando ahora? Mira, estoy tratando de universalizar mi obra, ¿cierto? Pues no que ame porque he sido muy centrado y más bien tímido, más bien oculto al ámbito de moverme como en el mercadeo, ¿sí me entiendes? Pero como ahora las redes proporcionan tantos elementos tan fáciles, digamos, de manejar y de que a uno lo conozcan, tengo mucho deseo de que mi obra se conozca en el exterior, ¿sí? Y veo que sí, se está enrutando de esa manera. Mira, por ejemplo, ahora, ¿cómo te estás posicionando en México, en Chile? Hablándonos un poco de estos nuevos acercamientos y mercados. Mira, el acercarme a las redes me dio la oportunidad de que gente de otros lugares me llamara a decirme quién me manejaba la obra. Y apareció alguien en México que es un hombre que ha hecho cine y ha hecho documentales, él se llama Héctor Díaz y se ha encargado de la obra y me ha hecho una labor muy buena sacándola al conocimiento del público, ¿sí? Hemos vendido algunas obras por ahora, él está ahí en el nivel de promocionarla mucho, de darle peso, de conseguir muchas personas que opinen sobre ella de una manera seria y categórica y eso me ha gustado mucho. Y en Chile también tengo una galería que se llama Tarquina, una galería que lleva 25 años y también me llamaron y me dijeron que si quería que manejara la obra en el sur y yo como viví en Chile y me enamoré de Chile, yo dije que sí, pues claro, ahí mismo en Estados Unidos también tengo otras personas que me están manejando la obra, me han llamado España. Me gusta, es esperanzador escuchar eso porque realmente tu obra vale la pena y qué rico verte en una posición internacional de una apreciación y un coleccionismo importante. Sí, entre eso veo que para llegar a una obra te formas mucho, lees, te documentas, sos una persona muy letrada, me gusta cómo te apasionas con varios temas, tócanos un poco de eso. No, pues yo toda la vida naturalmente he sido un apasionado de la historia, me encanta la historia y desde pequeño pues leía mucho, me encantaba irme para donde un tío que tenía una biblioteca muy extensa y me volaba del colegio, no iba a clase y me metí allá donde mi tío a leer en la biblioteca, él era médico y hablábamos mucho con él, era un hombre muy culto, había estudiado en Alemania y me contaba muchas cosas y me apasioné mucho por eso, por la historia. ¿Tema parte de la historia? La mitología. ¿Qué te gusta de la mitología? Me fascinan los clásicos, me fascina todo lo que sea clásico, me gusta. De la mitología me gusta porque son los pilares de Occidente, me encanta la mitología griega, me gustaría mucho trabajar obras sobre eso porque también me apasionan los clásicos en pintura y los miro mucho y los estudio y muchas veces los traspaso inconscientemente casi siempre a las obras y a veces los veo por ahí caminando y eso me da mucha satisfacción. Hemos visto tema de obra costumbrista por lo que me acabas de contar, parte de tu historia, me dices que quisieras traer algo mitológico, aparte de eso, ¿qué has ilustrado en una obra a través de tus conocimientos? ¿A qué temas le apuntas a veces algo peculiar a lo demás? Lo que me marca mucho tiene mucha relación con mi profesión de arquitecto, o sea, y lo que te decía antes es que en realidad uno pinta su infancia, pues en el caso mío, o sea, yo lo único que hago es pintar mi infancia, ¿cierto? Y me apasionan los espacios y la vivencia que yo tuve de esos espacios. Eres autodidacta, pero optaste por tener algún tipo de artista como modelo a seguir, profesor, inspiración, ¿quién te apasiona? La pintura que más me gusta a mí se llama La Batalla de San Román, de Paolo Uchel. Hay dos cuadros muy lindos, uno en el museo en Londres y otro en Florencia, creo. Ese cuadro me mata, pues a mí, porque tiene, o el primero que empezó a hacer unos escorzos de perspectiva increíbles, tiene caballos, tiene líneas, tiene mucha geometría para la época en que se hizo el cuadro, y ese me encanta, me encanta el expresionismo alemán, pues me chila, me gusta Beckman. Toda esa cochada de artistas tan inmensos que hubo entre guerras, que eso fue una plétora de artistas blamí, que todos salieron ahí, pues, a la palestra. Y muchos murieron muy jóvenes en la guerra, ¿cierto? Pero dejaron unos legados impresionantes, Evo en Chile, que también me gusta como Evo antes, impresionante. Y eso, es que lo clásico no va a pasar nunca, lo clásico es divino, ¿tú me entiendes? Es como la divinidad, eso es de permanencia y es atemporal. Y eso de retomar esos temas los puedes retomar millones de veces, y siempre son permanentes. ¿Hacia dónde te estás apuntando? Me estoy apuntando a muchas cosas, muchas ambiciones grandes, soy en la pintura, creo que estoy en la capacidad en este momento, tengo como la suficiente experiencia y el conocimiento de hacer una obra fuerte, que hable por sí misma, de mucha calidad, y a eso apunto, a eso apunto. Tengo muchos sueños, la escultura me apasiona, estoy pensando en hacer muchas, me gusta mucho trabajar la madera, porque toda mi familia es, yo digo que somos los comején, porque no podemos ver un palito, nada, todos son y todos hacen, y todos hacen tauretes, y hacen mesas, y hacen de todo, son evanistas, natos, sin aprendizaje, todo nos apasiona. En todas las casas de mis primos hay un taller de capitería. Hablemos de los colores, veo que predomina el rojo, el azul también lo veo muy frecuentemente, ¿qué juegas con los colores, tratas de transmitir algo? Me gustan mucho, 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 los tierras, los ocres, los negros, los blancos y los grises, y me gustaría mucho moverme en unas paletas muy sintéticas en ese aspecto. ¿A razón de qué? A razón de que el colorido muy exuberante sí, tiene una manifestación que a mí no me provoca, pues lo voy a denigrar que no me gusta el color, me encanta, pero me gusta moverme como en esos planos fríos, porque la línea geométrica también tiene esa sintetización como de que es algo muy matemático, muy frío, y me gusta apoyarla con esos colores que no sean tan cálidos, ni tan vivaces, ni nada. Entonces, me gustan mucho los acuarelistas alemanes, precisamente, porque ellos no usaban sino casi que dos colores en unas acuarelas impresionantes, y trato como de seguir esa línea y la estoy explorando mucho. Ah, muy bien, me gusta, me gusta conocer eso. Gracias a este espacio puedo entender más allá de la obra, comprender lo que plasmas en cada óleo, en cada lienzo, en cada acrílico, que manejas todas las técnicas, me gustan mucho las guitarras que hace, que le hace a cada una una identidad muy propia, un diseño muy, muy artístico. Así biológico. ¿A qué va? ¿A qué va? No sé, yo amo mucho los animales y la naturaleza, me encanta, y de niño pensaba que los objetos tenían vida, y muchas veces en esas soledades de la infancia, de la infancia, y de todo en esas fincas, hablaba con los objetos, como si fueran personas. ¿El alquimista? ¿Algo así? Seguramente, es cierto, pero yo me iba y yo no tenía ningún reparo en... Me acuerdo muchas veces que me metí en muchos problemas porque mis hermanos, mi mamá era una mujer muy de armas tomar, era coronel de brigada, pues para manejar seis loquitos en la casa, terrible. Y entonces a mí me decían, como yo era el predilecto de mi mamá, me decían, vaya, dígale a la mamá que si nos deja bañar en la piscina. Entonces yo iba y a mí me da miedo. Entonces me encontraba, por ejemplo, con, digamos, una piedra grande que tenía significado para mí. Entonces yo me paraba y le decía, mamá que si no te va a ir a la piscina. Y ella me contestaba, sí, se puede bañar. Y después llegaba mi mamá y que, ¿quién le dio mi vida? Y me metía en unos libros tremendos. No sé. Y los objetos tienen una energía muy tenaz. Es que por no es un objeto y cambias el espacio. Por eso me gusta el urbanismo. ¿Sí me entiendes? Me fascina ver cómo transforma a la gente. En Medellín me encanta ver las obras que hacen porque la gente se transforma con el urbanismo. O sea, es una manera de redimir la pobreza, de redimir la falta de amor propio del individuo. ¿Sí me entiendes? Cuando un individuo se siente dueño de un espacio que es agradable, de unas bancas limpias, que se puede sentar, que son bonitas. Pues pucha, le cambia todo. Todo su espíritu se engrandece. Y eso me parece hermoso el urbanismo. Aplaudo tu analogía. Me iba a decir. Me llega y me conecto y lo hablo completamente. Ah, qué bueno. Así que cuando acaba el tiempo, me verá. Tiempo es tiempo. Vamos a compartir más, pero muchas gracias por compartir. No, yo en la voz, por tu trayectoria. Me gusta mucho, me gusta mucho tu programa y que me hayas tenido en cuenta para salir en él. Me encanta. Te voy a pedir permiso para difundir. Por supuesto que sí. Es más arte, más ciudad. Es de todos. Y por eso te invito a que seas quien despida el programa. Ah, bueno. Primero que todo, te agradezco que hayas tenido en cuenta. Te felicito por la labor que estás haciendo con tu programa. Me parece muy especial. Y a todas las personas de Medellín, les pido que por favor apoyen el arte. Con todo. ¿Se me entiende? Porque el arte es lo que cambia la vida. Y el artista es el artífice de ese cambio. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Y ustedes sigan conectados en nuestras redes sociales para seguir creando conciencia y comentando más arte, más ciudadano. Gracias.